hola qué tal amigos de gol méxico después de la flagrante interrupción del derecho internacional con la ilegal detención del expresidente ecuatoriano jorge glas en la embajada de méxico en quito la diplomacia latinoamericana se encuentra en plena convulsión por primera vez en 45 años el país azteca ha decidido romper relaciones con una nación una medida extrema más allá de la inusual práctica de retiro de embajadores en solidaridad con méxico nicaragua rompió toda relación diplomática con ecuador y también el régimen venezolano retiró su completo personal diplomático y consular del país andino igualmente celad declaró su respaldo incondicional a méxico aunque no se logró que la totalidad de los presidentes se reunieran en una cumbre extraordinaria de carácter virtual ante esto la prensa ecuatoriana se encuentra muy preocupada sobre este problema que ha desencadenado el actual presidente de ecuador daniel noboa escuchemos las repercusiones son inconmensurables tomando en consideración que el señor presidente de méxico ha manifestado a través de su canciller marcena que efectivamente se procede a la ruptura de relaciones esto implica que ciertamente por ejemplo los estudiantes ecuatorianos que se encuentran generando sus estudios en méxico no podrán obtener la consecución de una visa se genera también afectación en el sentido de que las exportaciones ecuatorianas con destino hacia méxico no podrán generarse la cristalización es decir la evaluación de productos afecta diametralmente no concedente a que los empresarios los profesionistas no podrán mexicanos venir a trabajar en el ecuador y viceversa en méxico entonces esto va a generar a complicar el panorama económico y desde luego las actividades de las unidades familiares que directamente se tiene relación con el hermano país esto es un despropósito único con atención a lo que ha hecho dado que ha invadido con fuerza con beligerancia con armamento pesado la embajada mexicana por parte de la república de ecuador en quito y desde luego esto va a traer grandes consecuencias no solamente con méxico ya vemos como nicaragua también rompe relaciones estamos a la espera del pronunciamiento de otros países y lamentablemente ecuador se está quedando muy solo en el contexto internacional y esto genera granísimas afectaciones para el desenvolvimiento de la economía en el ecuador mucho me temo que hay adicionales consecuencias como por ejemplo tenemos en ecuador muchísimos migrantes que han pretendido irse a eeuu y que deben necesariamente atravesar méxico y existe en las zonas fronterizas muchísimas tratas organizaciones que se refieren a la trata de personas entonces podríamos tener eventualmente masacres de dichos territorios y una situación de xenofobia con respecto al ciudadano ecuatoriano que absolutamente nada tiene que ver en lo concerniente a este improperio absoluto con relación al insulto que ecuador ha propiciado a la hermana república mexicana de otra parte en ecuador para poder salir de esta situación tan nefasta debería aplicar la asamblea nacional de forma inmediata el artículo 120 numeral segundo de la constitución de la república de ecuador pues en atención a declarar la incapacidad manifiesta mental para poder gobernar por parte del actual señor presidente constitucional de la república daniel no o así de tal suerte que asuma de forma inmediata la señora vicepresidenta de la nación de tal suerte que esto le maría las desprezas y yo mucho me tengo que mientras manuel lópez obrador se encuentre como presidente y daniel o así como presidente de ecuador no se podrá subsanar ni mejorar la este rompimiento de relaciones ante esta grosera y tamaño en comisión que no concerniente a este tipo de actividades en las relaciones internacionales dicho sea de paso provocada así por desacertadas expresiones del señor presidente mexicano pero esta no era la respuesta a todos en el mundo estamos de acuerdo en que los delincuentes deben estar tras las rejas por supuesto pero si se encuentra una persona en condición de asilado debe observarse indefectiblemente las normas y principios del derecho internacional es esperar que el presidente ecuatoriano tenga que ofrecer sus disculpas para que las aguas logren calmarse y se restituyan los términos normales en las relaciones entre los países sin embargo queda abierta la pregunta sobre si los sucesos en la embajada de méxico fueron solamente un tropiezo del presidente ecuatoriano daniel noboa o si detrás de esto existe un interés de generar impacto a nivel nacional con sus acciones fuertes dinos qué opinas sobre este acontecimiento y déjanos tu comentario gracias por vernos y hasta la próxima